Hola amiguitos, el día de hoy vamos a enterrarnos, la cara no, la cara no, o sea es el reto de de levantarse, de levantarse, enterrar a los niños, estamos disfrutando de un super lindo atardecer, vean amiguitos, estamos aquí en California, ahí viene Emilia con su papá Hola amiguitos, quién va a ser el primero, vamos a enterrar a estos 3 chamacones, los papás en aquí, quién se saldrá primero, yo, 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 primer participante, Emilia, eres emocionada porque te van a enterrar, son las marinas, si, muy emocionada, listo, vea, está apretada, ven Emilia, ven a verla, está desapareciendo Emilia, ya no está Emilia, dónde está Emilia, Como sirenita, Emi, véala, qué bonita sirena, mira, ¿dónde está Emi? Mira, ¿dónde está Emi? Te enterramos como a Emilia y Mateo, mira, le da miedo, no se quiere enterrar, pero ahorita que vea los pelitos se va a animar, ¿verdad, Mía? Mira, Mía, como los estaba enterrando. Mateo. A ver, Mateo. Ya me puedo levantar. A ver, Emi, ¿cómo le hace el corazón? Como palpita con tu corazón. Vuela pancilla. Ya me puedo levantar. No, todavía no, el reto es saber quién dura más. ¡Ay, el Mateo! Acá tenemos al otro participante. ¿Dónde estará Mateo? Entró tontita, venítelo. Mira, papá. A ver tu pie. Ah, ya se enterró el pie mía, vean. ¿Listo? ¿Lo que vamos a hacer? ¿Levantarse? Sí. Emi, Mateo, hay que levantarse así. No las manos porque se van a echar a cierra ustedes mismos. No, así. Merechito. Cierren sus ojitos. ¿Listos? Oh, oh. Eso, eso. Ya casi, ya casi. ¡Listos! 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 ¡Lo lograron! ¡Listos! ¡Listos! ¡Merechito, brinco, mamá. Mateo, brinco. ¡Listos! ¡Lo logramos! Vean qué bonito atardecer, amiguitos. Estamos aquí en California. y vean qué lindo el cielo está aquí. Entiérralo el pie de la mía. Nomás un pie. A ver si se puede salir, a ver si se puede salir. A ver, mía, ¿te puede salir? ¡Ay! Ahora, Emilia. Luego nos podemos venir a hacer castillitos en el mar. Mateo, ¿qué tal? Estuvo para la enterrada, ¿verdad? ¡Ay, mira! ¡Está muy ya terminado! A ver. ¡Guau! Están súper llenas de arena, oigan. Agarra arena, mía. Mucha arena por todas partes. ¡Ah, te voy a mojar! Estos chablillas mojaron hacia Carla. ¡Guau! Están dibujando. ¡A ver! ¡No! 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 ¿Cómo estará el agua, amiguitos? ¿Fría? ¿Caliente? ¿O más o menos? ¿Tú qué crees? ¿Que esté como? ¿Cómo crees que esté? ¡Fría, amiguitos! ¿Cómo lo hiciste, Mateo? ¡Ole, amiguitos! ¡Ole, amiguitos! Ahora mira, si se quiere enterrar, ¿cómo la ven, eh? Llegó la hora de quitarnos todo, ¿ven, amiguitos? ¡No! ¿Cómo te vas a ver si tienes como unas regaderas? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, amiguitos! ¡Nos vemos en otro video! ¡Nos vemos en otro video! ¡Y cruz! ¡Y cruz! ¡Sí, mandalo! ¡Suscribanse al canal! ¡Y denle like! ¡Denle like! ¡Suscríbete al canal!